¿Qué es la santa misa? Cuenta el texto que Jesús estaba predicando y llegaron a buscarle su madre y sus hermanos. Hoy me quiero detener en este detalle. Dice el texto que los que rodeaban a Jesús, le dicen a Jesús, oye, tu madre y tus hermanos te están buscando. Ellos estaban escuchando a Jesús y sin embargo estaban pendientes de lo que pasaba afuera. ¿Cuáles son las típicas distracciones de nosotros cuando estamos, por ejemplo, en la santa misa? Primero, cuando escuchamos al sacerdote en la homilía, en la reflexión, y escuchamos una idea interesante, casi siempre decimos, como fuera que estuviera aquí mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi amigo. Y claro, es importante ser portador de ese mensaje de Dios para ellos. Pero también pregúntate, y yo que estoy aquí, ¿qué me quiere decir Dios? ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para mí? Porque si estás ahí, es por algo. Esa es una típica distracción. Creer que ese mensaje es para otros y no para ti. Si estás ahí, es porque tú eres hermana y hermano de Jesús. Te está hablando a ti. Otra típica distracción es estarse fijando en cómo va vestido mi compañero, mi amigo, mi amiga. Y eso nos quita, de hecho, el propósito central del por qué estamos ahí. Estamos ahí para acompañar a Jesús, para alimentarnos de su palabra, alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. ¿Qué te importa cómo vayan vestidos los demás? Si van mal, si van bien, eso no te debe interesar. Tú estás ahí para acompañar a Jesús, para ser su hermano, su hermana, para ser su familia. O a veces estamos fijándonos demasiado en las equivocaciones de los que están en el altar. Y así, muchas distracciones. O estás en la Santa Misa y ya estás pensando, ¿y dónde vamos a ir a comer? ¿Dónde vamos a ir a almorzar? Etcétera, etcétera. El mensaje central que hoy podemos tomar de este evangelio es Si estás escuchando a Jesús, no estés solo de cuerpo presente, sino que toda tu alma, toda tu mente esté ahí, escuchando ese mensaje. Evita las distracciones, porque las distracciones te hacen perder el mensaje central. Si estás ahí, es porque eres familia de Jesús. Y eso recalca Jesús. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios. Si tú estás en la Santa Misa, siéntete hijo de Dios. Siéntete hermano, siéntete hermana de Jesús. Estás ahí para que Dios te hable. Estás ahí para alimentarte de su palabra. No vaya a ser que por estar pendiente de otras cosas, que por prestar atención a las distracciones, te pierdas el mensaje que Dios tiene para ti. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.